Y la selección nacional, pero sub-16, clasificó para la final. Se juega mañana en el Estadio Azteca en México y enfrenta a Ecuador. La semifinal enfrentó a Brasil. Llegaron a 0 a 0, luego a penales. Cinco goles contra cuatro y así la sub-16. Nuestros jóvenes paraguayos van a la final, les reitero. Mañana es la gran final y enfrenta a Ecuador. Los paraguayos se aproximaron, primero con peligro al marco rival. Sin embargo, Brasil concretó la primera que tuvo y así finalmente llegan a la final. La sub-16 de la selección nacional paraguaya. Felicitaciones a estos jovencitos quienes se encuentran en México. Esta es la Copa México de Naciones y se juega precisamente en el Estadio Azteca. La sub-16 de la selección nacional paraguaya. La-se 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 la-se. Gracias por ver el video.